Mundo Obrinegro Muchas gracias por la invitación al programa y darle gracias al Mundo Obrinegro y a Meridiano por estar el día de hoy aquí. Primero que todo, mi papá, que fue un gran ciclista, como lo es Franklin Chacón, ha corrido varias vueltas al Táchira, tres veces su campeón de Vuelta a Venezuela. Y bueno, a mi mamá, María Ortega, que también fue ciclista en su época, fue tercera en los Juegos Nacionales. Y bueno, mis hermanas, Francesca y Afrangeli, van creciendo y ya también probaron el ciclismo, pero no les gustó de mucho. Bueno, mi papá no quería que yo fuera ciclista, me probó en varios deportes, pero la verdad a mi me gustaba mucho la bicicleta. Desde pequeño iba para las carreras y la bicicleta era lo mío, el ciclismo es una pasión muy bonita. Y lo que más fuerza me daba era que cuando yo iba para el velódromo a entrenar y todo el mundo me veía gordo, a mí me decía que no, que no podía, que no podía. Que si yo podía, podría llegar a ser, pero un sprinter de una pista que yo no iba a servir para la ruta. Y bueno, poco a poco, con entrenamientos, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, me propuse a bajar de peso. Y aquí estamos hoy en día con mis actuaciones aquí en Venezuela, como en España. Y también hay que tener mucho coraje y ese coraje lo he sacado de mi papá. Bueno, primero comencé con carreras pequeñas y me ganaban, me sacaban vueltas en un circuito, pero yo insistía, insistía, hasta que me fui para unos juegos nacionales escolares y en una prueba de 200 metros agarré medalla de plata y entré a la escuela nacional de talento deportivo. Y ahí poco a poco fui bajando de peso y preparándome mejor, hasta que llegué a la prejuvenil, mi segundo año. Gané el clásico Pinocil, que es campeón nacional de la contrarreloj ese año. También gané varias pruebas en la pista. Entré a mi primer año juvenil corriendo con el Kino Táchira. Y la verdad nadie creía que yo iba al campeonato a hacer buena actuación. Y fui el que le saqué la cara en la contrarreloj, haciendo medalla de bronce. Y también en la pista, pensaban que no iba a aguantar mucho en la por equipo. Y bueno, a la final hicimos medalla de oro con récord nacional. Después de mi segundo año, bueno, agarré buena experiencia. Y poco a poco entrenando con mi papá, preparándome mejor. Bueno, también con el equipo, ya con un equipo que nos entrenaba día a día, como lo es la Fundación de Venezuela País de Futuro. Y con el profesor Arles, con todos los muchachos, mis compañeros, que siempre me animaban. Bueno, llegamos a quedar segundos en la contrarreloj, segundos en la individual. Medalla de oro en la por equipo. La vida para España vino de un señor que le escribió a mi papá, como lo es el señor Víctor Hugo Garrido, campeón mundial paralímpico, hasta que por fin después de la vuelta a la juventud me pude ir. Una gran experiencia para mí, porque todo el mundo decía que el nivel europeo era un nivel muy duro, muy fuerte. Pero la verdad llegué a mi primera carrera. En el premio montaña lo ataqué, me fui solo y empecé a bajar solo. Cuando me hice el profesor en la curva, que ya ahí podía levantar los brazos. Y bueno, fue la primera victoria también para el equipo en esa temporada, que fue conmigo. Lo otro más destacado que hice en España fue el premundial, quedando segundo y ganando la montaña. Ya ganándole a grandes corredores, como lo de la Fundación Contador y muchos corredores de otros países. El ranking Chacón cuando se fue, se fue muy pensativo, muy miedoso. A veces en el entrenamiento pensaba mucho en eso. Entrenaba con mi padre para ver si podía aguantar el ritmo en España. Y bueno, después que corría en España, después de mi primera carrera, agarré bastante confianza. Y ya corría por mí mismo, por lo que me decía mi cuerpo, por confiado en mis condiciones. Bueno, en el 2016 para Franken Chacón vienen grandes cosas. Ahora es entrenar más duro, andar en mejores condiciones, para ir adaptándonos a lo que es el salto de la SU-23 para el año 2017. Mándale un saludo al Ministerio del Deporte por el apoyo que me dio. Y espero en este año 2016 que siga ese apoyo para poder llegar a buen ritmo para los mundiales, para los panamericanos, que también tenemos muchas ganas de ir. Y bueno, gracias a Mundo Grinegro, a Meridiano, por la oportunidad que me dieron de estar aquí. Y bueno, seguiremos viniendo, si me lo permiten, cuando lleguemos a España. Llegó el momento de despedir nuestro espacio. Soy Carlos Luis Chacón. La próxima semana los espero de nuevo por aquí, por Meridiano Televisión. Mundo Grinegro, a Meridiano Televisión.